hola qué tal cómo estás campeón todo bien alberto tú qué tal ya listo bien ya ansioso por subir al ring el liso y andas en el peso si ya lo dimos el día de ayer todo dar a todo dar y usted cómo ha estado bien echándole ganas se me agarraron a mí también haciendo ejercicio si ya acabó todavía no ya terminé ya termina alberto ya ahorita un bañito y así la rutina perfecto nosotros a las 3 15 partimos de aquí y creo que las peleas van a empezar a ser transmitidas a las 9 tienes una pelada importante una pelea el día de hoy hay este baja california espero creo que vas de la manera muy bien preparado sabes lo que tienes que hacer te deseo mucho éxito échale muchas ganas sabes que estamos apoyando porque creo que tienes la posibilidad y eres un peleador que puede llegar a ser campeón del mundo así que te deseo mucho éxito échale muchas ganas y con todo claro muchísimas gracias es muy importante son muy importantes sus palabras de usted me motivan demasiado y venimos de una manera pues muy muy fuerte nos hemos preparado bastante bien y me da mucho gusto que esté al pendiente claro tú sabes de qué se trata una pelea sobre el ring has tenido dos varias a nivel amateur y creo que ahora a nivel profesional es diferente es difícil pero creo que tienes las las agallas y tienes el boxeo para poder llegar a grandes alturas amén vamos a seguir trabajando para ello y estoy muy contento muy entusiasmado de que sea de su mano un abrazo y éxito hoy en la noche saludos gracias igualmente señor y